En octubre se cumplirán dos años del paso de la tormenta tropical NEIT y todavía hay casos pendientes de atender, en especial en temas de vivienda. Según el Comité Municipal de Emergencia en Pérez Celedón, todavía hay pendientes importantes en atenciones a familias. Todavía hay un montón, hay montones de casos y los casos más graves son los de vivienda, que a esa gente no se le ha podido dar un bono de vivienda para que puedan obtener su casita, su casita nueva. Es decir, lo más triste de las emergencias llevan es la reconstrucción. Eso dura muchos años, es a largo plazo, no es a muy corto plazo. Los datos andarían por lo menos en 30 casos pendientes. Personas que se vieron afectadas durante octubre de 2017, en algunos casos perdiendo todo. Nosotros hemos cuantificado, porque aquí han venido, hay como por lo menos unos 30 casos de personas que no se les ha hecho ninguna mejora, ni se les ha repuesto la casa que perdieron ahora con una tormenta en ahí. Y es que según Gilbert Navarrete del Comité Municipal de Emergencia Generaleño, estos casos pendientes están en varios puntos, algunos lugares cercanos y otros más a lo interno del cantón. Hay sectores de Pinar del Río, hay sectores allá por el lado de Pejiballe, hay sectores por el lado de San Rafael de Platanares, son lugares que son muy, muy vulnerables a las inundaciones. Uno de los grandes pendientes tras Neyte es el puente de General Viejo, que se esperaría se comience a levantar en el segundo semestre de este año.